Coge Valentín la cámara Ahora, ahora La cámara tiene que ir así Yo tengo que coger la cámara Así, yo con la cabeza Enrique Enrique te parece a Zacarías ¡Hacho! Pero no te eches más para atrás Vaya paparazzi que te ha hecho Enrique Vaya paparazzi que te ha hecho Ya nos despedimos Vale, vale Muy bien ese pizarro Gracias Gracias Vaya paparazzi 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 ¡Esta es mía! ¡Esta es mi muchacha! ¡Esta es mía eh! ¡Esta es mía eh! Vaya paparazzi Vaya paparazzi Vaya paparazzi Vaya paparazzi Campeo Bueno pues Ya comienzo este último partido Esta temporada 2010-2011 Cuando hay peligro para la portería En este caso de Sergio Sergio Ha jugado en el suelo de Lilipense Bueno pues lo había dicho Cuando comenzó el partido Se había suenado Jaime Balón que sube el equipo De Pizarro Metió el pie ahí el jugador de Lilipense Antonio José Pedro José Pedro que se puede ir Ahí está la gacela del equipo José Pedro que se va José Pedro que se va Busca portería José Pedro Balón atrás El portero De Pizarro Le saca ese balón a Antonio Esto transcurre en el minuto 4 5 de este primer tiempo Lilipense 0 Pizarro 0 Campeón de este grupo Ciudad de Plasencia Con 62 puntos Club deportivo Lilipense Zalamea Con 52 peligros Para la portería de Sergio Corne del número 3 Motiño El Lilipense con 52 puntos Enrique Luis Bueno pues 10 minutos De este primer tiempo El empate a 0 Saca Corne Pizarro Sobre la portería de Sergio Vamos talón al área Trata de sacarla Me parece que es Joaquín No sé si Joaquín Balón largo largo Para Vamos a ver si Se va rápido José Pedro José Pedro José Pedro José Pedro Balón atrás La defensa Evitó Que ese balón Llegara a poder De Alejandro Este 14 tiene pinta De ser buen jugador Este 14 tiene pinta De ser buen jugador Peligro por la portería de Sergio Y el equipo de Pizarro Que se pone por delante Milipense 0-0 Pizarro 1 Minuto 12 de partido De este primer tiempo Ale Luchando por ese balón Ale Bueno De Mérida De Mérida Tocando Luis Mi Luis Enrique Antonio Montiño 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 Ufff Puros penaltis Y está calentando a Arébalo Y entra en su lugar Y entra en su lugar Arébalo Va a sacar la falta Luis Enrique Balón llega al área Sale de puño Sale de puño El portero de Pizarro Sale de puño el portero de Pizarro De nuevo peligro para la portería del Lilipense Perdió su segundo jugador Crescendo que estaba fuera de juego Y recuperó La línea defensiva El Lilipense Balón largo 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 Para la parte Que está José Pedro Vamos José Pedro A la gacera del equipo Ahí va José Pedro José Pedro Buscando el empate El Lilipense José Pedro José Pedro Gol La verdad que la transición del Lilipense Está en dos segundos Puesto que robó ese balón en la defensa El equipo de Zalamián Parece que fue Juan Luis Balón de El número 10 El Lilipense Alejandro Para José Pedro Y José Pedro Que empata el partido Estamos en el minuto 21 De este primer tiempo La verdad que el partido Está hecho un correcalle Puesto que en ninguno De los equipos Ya se juega nada Vamos el largo Para la delantera De Pizarro Balón Que quedaba para ese número 26 Balón largo Para la delantera De Lilipense Vamos a exaltar José Pedro Que se va José Pedro Se va de nuevo José Pedro Buscando el 2-1 Para Lilipense José Pedro En el área José Pedro Que pena Por encima del arguero Te tienes que traer A chapa de comentarista A chapa Eso digo yo Sí Opción Cornega Saca el equipo Para Sergio Saca de puertas El equipo De Ciudad de Plasencia Con Balón para José Pedro No sé si es falto Fuera del área O penarte Es falto Fuera del área En Ciudad de Plasencia Que les felicitamos aquí Este partido deportivo Seu de Mata Sexto para Diecesano 41-39 Para Escuela de Fórmula Morala Mérida 38-34 Para Nábal Morala Montehermoso 31-27 Para Miejada Casal de Cáceres 20-18 Para Pizarro Cierra la clasificación Nazaret Vamos a este balón El portero Recuperado Bueno pues incurrió en falta Alvin Enrique 10 minutos para que termine este primer tiempo Pizarro Pizarro 1 Y Lipense 1 Vamos a estar con lo que saca en corto Pizarro Sobre la portería de Sergio Vamos a estar con lo que saca en corto Pizarro Vamos a estar con lo que saca en corto Pizarro Trata de recuperar Pizarro Pizarro puede haber peligro Pone el balón ahí muy bien Se va a dar un puesto Puede haber peligro de gol Pues le pitan en fuera de la bola La verdad es que es una jugada bonita En toda parte del Pizarro Ahora profesor Se está estuyendo Antonio Y selecciones Bueno Bueno Ahí está jugando lateral derecho Y Manu Va a sacar la falta En la derecha el equipo de Mérida Y marca el equipo de Pizarro Bueno Ahí está jugando lateral derecho Y Manu El segundo gol Macol 26 ¿Para qué se llama Jaime? Bueno Pues se pone por delante Faltan dos minutos Para que termine este primer tiempo Y pensé uno Pizarro dos Bueno Pues Terminó el primer tiempo